Tal cual lo estabas anticipando, un hecho que ocurrió a la medianoche, afortunadamente tomó parte la policía y de manera inmediata dio con el responsable, el cual resulta prendido, con lo cual por ese lado podemos decir que quedaría cerrado este episodio, lo que sí nos deja a todos, como decía en otro medio, extrañados y un poco más allá, la preocupación propia de esta situación de violencia que no estamos acostumbrados y que por suerte no hay que lamentar daños a personas, ni lesiones, ni daños mayores. Pero digamos que el móvil del hecho hoy por hoy lo desconocemos. Rescato el accionar inmediato de la policía y que la persona ya esté, digamos, haya sido prendida y bueno, a disposición en este caso de la ley, vamos a decirlo así. Un hecho que realmente sorprende a todos, ¿no? Porque bueno, ayer estábamos acá y nadie entendía qué pasaba, qué era lo que estaba pasando. Naturalmente, naturalmente porque afortunadamente uno no está acostumbrado a ver este tipo de episodios y además como decía en otro medio, es decir, prender cubiertas en un edificio público que es de todos, hasta incluso de la persona que lo estaba afectando, dañando, naturalmente. Con lo cual, digamos, desde cualquier punto de análisis uno no entiende cuál ha sido la lógica de esto. Repito, conforme con el accionar, agradecido con el accionar y que la persona ya ha sido identificada y está a disposición de la justicia y en este caso de la policía, ¿no es cierto? ¿En este caso se va a hacer alguna denuncia, promover alguna estancia por parte de la municipalidad? Estamos en trámite, sí, 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 se está tramitando estas cuestiones. Entendemos de que uno está acá, ¿no es cierto?, como administrador y no podemos, vamos a decir, lo menos que podemos hacer es de alguna manera defender el patrimonio público, ¿no es cierto? Es más la seguridad de todos. Tal cual, tal cual, tal cual. Con lo cual, es un hecho que hay que lamentar lo inusitado de, ¿no es cierto?, del daño que se pudo haber infringido, pero bueno, ya más tranquilo sabiendo de que el accionar de la policía ha sido óptimo en ese sentido. La última consulta, ¿esta persona que se le habría sido sin nada, o sospechaba de lo que ha hecho, ¿tiene algún vínculo con la municipalidad? Ninguno, 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 ninguno. La verdad que no, como te digo, vamos a decir, una desconexión, si se quiere, total con lo que tiene que ver la institución, más allá como que es un ciudadano de la localidad, ¿no es cierto? Pero, te repito, desconocemos el móvil y lamentamos la situación, obviamente.